En este caso muy particular, resulta que sale uno de los hermanos de Juan Gabriel. Bueno, antes de continuar voy a leer este super chat de Miguel Ángel Maldonado. Dice, hola chicos, qué bueno este imperio de mentiras, supongo. Aunque la música se parece a la de cuna de lobos y un tramo un poco el suspenso de caer en tenta. Vale, ok. Ahora, hablemos de este hermano de Juan Gabriel que sale y da unas declaraciones que a mí me... Bueno, de verdad. Don Pablo Aguilera dijo lo siguiente. Tengo entendido que Lupe, mi hermano, sí le daba canciones a él. Las registraba a nombre de Alberto Aguilera. Explicó Pablo en una entrevista. Sí. Y sobre si a Lupe no le molestaba que Juan Gabriel registrara sus temas, dijo no, 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 no. Él escribió para Alberto, era a su gusto porque no quería registrar a su nombre nada. O sea, lo que nos está diciendo es que de alguna manera nos vieron la cara en algunas de las canciones de Juan Gabriel. Dice uno de sus hermanos y dice que algunos temas no eran compuestos por Alberto Aguilera Baladez. Sino eran compuestos por su hermano Lupe. Esto aquí en China, me van a disculpar. Esto se llama fraudez, se llama engaño. Si es que esto es verdad. Don Pablo Aguilera, pues siempre se ha distinguido por decir cosas medio fuertes respecto a Juan Gabriel. Pero en esta ocasión, porque además es un rumor que venía desde hace mucho tiempo. Ahora, si tú te pones a analizar un poco la carrera de Juan Gabriel, lo prolífico de Juan Gabriel estuvo entre los setentas y los ochentas y después parece como si él, como si la musa se acabó. O sea, como si no hubiera musa, ¿no? No, porque las canciones de éxito que tuvo después eran refritos, se puede decir, ¿no? Te sigo amando, porque me haces llorar. Se la dio a Lucía Méndez en los setentas. Te sigo amando, también era vieja. Y algunas otras. Su último éxito original fue Abrázame muy fuerte en el año 2000. O sea, 16 años antes de su muerte. En esos 16 años no hubo canciones nuevas, lo cual es extraño, considerando otros compositores como por ejemplo Joan Sebastián, que hasta el último momento siguió componiendo. Joan, hay que decirlo, él tenía en su cama, en sus últimos días que fueron muy complicados de salud, tenía un estudio de grabación al lado de su cama. Tenía un micrófono, tenía una computadora, tenía la guitarra y él seguía componiendo. Hay canciones que compuso 4 o 5 días antes de morir, lo cual es increíble. En el caso de Juan Gabriel, no. 16 años de no escuchar absolutamente nada nuevo. Y Abrázame muy fuerte, antes de Abrázame muy fuerte hubo más años que no hubo cosas nuevas. A lo que voy es que si revisamos a nivel estadística, números, fechas, esto podría ser verdad. Que hay muchos temas que no los compuso él y que de alguna manera los compuso su hermano. ¡Qué fuerte! También sacó al final la canción que canta Isabel Pantoja, dice Marta Rodríguez, pero esa era de los ochentas. Es que les volvía a dar canciones. ¿Te acuerdas cuando invitó a Sheila, esta cantante mexicana que canta espectacular la ganadora de Cantando por un Sueño y que la invita al auditorio? Ya saben, Sheila, impresionante cantando, ¿no? Y cántate, lo pido por favor. Y ahí le dicen en el auditorio, te voy a dar una canción, te voy a dar una canción pensada para ti. Porque le encantaba decir eso a Juan Gabriel, le da el disquito y si ella la graba en su primer disco como solista, padrísima la rola, pero era una canción que la había cantado en los años setentas. No era nueva, no era inédita y se la dio en dos mil y tantos, dos mil ocho, dos mil nueve. Entonces, realmente lo prolífico de Juanga sí fue como limitado, ¿no? Y no hay quien diga en los últimos años haber visto a Juan Gabriel componiendo cuando un compositor deja de componer el día que se va de este mundo. Fíjate que estoy leyendo el libro de la Meche. ¿Quién es Meche? No soy la Meche, la de Juan Gabriel. Ay, claro, la amiga. Así se llama el libro de la Meche. No soy Meche, la de Juan Gabriel. La amiga de la primera etapa cuando estaba en el Noa Noa. Sí. ¿Y luego? No, pues, no dice tantas cosas, pero las que dice son tan interesantes. ¿Qué despotrica? Pues, es que me acordé porque dice que cuando él estaba chiquito, adolescente, traía una libretita que no le soltaba pero a nadie. Ok. Porque era muy desconfiado porque ahí traía sus canciones. Sí, sí, sí. Y tenía mucho miedo. De que se las robaran y por eso en sus inicios él cantaba canciones de otros en el Noa Noa y donde se presentaba, donde lo dejaban porque era menor de edad. Entonces, cantaba de otros para que no le fueran a volar sus propias canciones, ¿no? Ok. Y luego. Eso está padre. Entonces, quiere decir que, o sea, a lo que voy es que sí tal vez compuso muchas canciones, pero también fue ayudado, ¿no? Por lo visto, le ayudaron. Pues, hay que creerle a su hermano, ¿por qué no le vamos a creer a su hermano? Pues, sí, al último no fue tan prolífico, como dices, y bueno. A ver, cuéntame el chisme de La Meche. A ver, ¿qué más dice de Juanca? Ah, es que La Meche. ¿Era bueno o malo con ella cuando ya fue famoso? Mira, es que el libro está muy interesante porque ella, ya ves que, bueno, nos lo regalaron. El autor se llama Fausto Lozano Lara, yo ya lo había comprado y este es el tuyo. A ver, ese es el libro del que estamos hablando. Yo lo compré, circula aquí en Juárez, no sé si en otros. Creo que está en Amazon. O en Amazon, no sé. Creo. Entonces, está interesante porque es la vida de La Meche. Y en La Vida de La Meche, obviamente, pues estuvo Juan Gabriel. Ajá. Una parte muy importante, de hecho, el título dice, no soy La Meche, la de Juan Gabriel, porque es una mujer que se quedó casi casi sin identidad. Todo el mundo le decía, tú eres La Meche, la de Juan Gabriel. Le pusieron una etiqueta. Y ella decía, no, yo soy Meche Álvarez. Claro, claro. Cuando la identificaban como una mujer, pues. Como la amiga de. Como la amiga de. Y siempre fue. Sera, supongo. Entonces, el título, el libro está muy interesante porque habla de cómo va cambiando Juan Gabriel desde que son pobres, desde que viven aquí en Juárez, en las calles de Juárez, cómo andaban por el parque Borunda comiendo elotes, comiendo burritos de un peso. Ajá, y burritos de un peso. De un peso que ahora valen como 30, 40 pesos. Cómo ha cambiado el tiempo. Entonces, y cómo va cambiando Juan Gabriel cuando ya se hace famoso y cómo la va haciendo a un lado y finalmente la desecha, ¿no? Eso es lo que. Eso hizo, Juanga. Eso hizo. Mira, yo pensando que era tan bueno. Entonces, ella, por ejemplo, el gran villano del libro, uno de los grandes villanos, ¿quién crees que es? ¿Quién? Joaquín Muñoz. Ah, y el del peróxido. El Joaquín Muñoz. También es el que dice que. Pero, ¿por qué villano? ¿También se le atravesó en su la vida a Meche? Obviamente. No. Es que en los ochentas, en algún tiempo de su vida, ella estuvo embarazada. Ajá. Entonces, vivió, Juan Gabriel le dijo que le iba a adoptar a su hijo cuando naciera. Sí. Y que le iba a dar una casa. Y entonces la tuvo un tiempo viviendo en el paso, en el embarazo de ella, durante el embarazo. Y resulta que Joaquín Muñoz metió cizaña, y por eso ya Juan Gabriel ya no le adoptó al niño, ya no le. No le ayudó. Dió la casita que le iba a dar. No le ayudó económicamente. Y le dio una patada. Qué malvado, Joaquín. Joaquín, que le mandó una carta o reina. O sea, Joaquín es el gran villano en la vida de Juan Gabriel, y por lo visto en la vida de Meche también. Aparte de otros villanos, ¿no? Porque tuvo muchos villanos. Sí, sí. Ella se dedicaba a la prostitución. Durante 20 años de su vida aquí en Juárez. Se conoció todos los bares. Que si el Noa Noa, que si el Cucaracha, que si el Malibú. ¿El Cucaracha? Así se llamaba un bar. Ay, no, me hubiera encantado conocerlo. ¿Tú conociste el Noa Noa? No. ¿Ni por fuera? No. No lo recuerdo. Yo sí. O sea, seguramente sí lo vi, pero no le daba importancia. Yo me acuerdo del Noa Noa. Pasé por ahí infinidad de veces en mi juventud. Pero es que al final ya era muy cutre, ¿no? O siempre fue muy cutre. Oye, pues cuando yo llegué a Juárez, el Noa Noa ya estaba en decadencia. Y después a los pocos años se quemó. Porque, a ver. Yo entré, obviamente, pero siempre pasé por ahí. Todos cuando cantamos, vamos al Noa Noa, es que lo sofisticó Juan Gabriel en su canción. O sea, cuando lo cantaba en el Auditorio Nacional era como, wow. O sea, tú te imaginabas que ir al Noa Noa era algo nice, algo padre. En los tiempos que cuando también sí era. Yo a mí se me parece que no. Como lo cuenta la Mecha, era una cosa que tuvo estrellas, pasaron por ahí todas las estrellas. Ajá, y después se volvió súper cutre. Y después se quemó. Se quemó, literal. O sea, se quemó, no de quemar, se quemó con fuego. No, se quemó y ahí hay un estacionamiento. Y ahora es un estacionamiento. Ah, y luego te acuerdas la trastada que le hizo Juan Gabriel al dueño del Noa Noa. Que le robó el nombre, ¿no? Y el señor pues se quedó sin su Noa Noa, ¿no? Sí. Que cuando le hicieron el mural, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan a Juan Gabriel? Ah, pues aquí está, míralo. Ahí está el mural. Precisamente ese es el mural. Ajá. Miren, entonces se hablaba de que iba a ser franquicias por Cancún, Guadalajara. Y no sé qué tantas ciudades del Noa Noa. Ajá. ¿Y luego? Pues así está la historia. Y pues ahí como me vaya acordando, les voy diciendo lo que vaya descubriendo en el librito que estoy leyendo. Dicen aquí que era un bar de mala muerte. Dicen un bar de mala muerte. ¿A quién le tocó conocer el Noa Noa? Bueno, ahí está. Se quemó como en el año 2000, 2001, ¿no? Creo. Por ahí. Muy despuesito de que le hicieron un homenaje a él y que pusieron sus huellas ahí justo afuera del Noa Noa. Que ahí dormía, ¿dónde están las huellas? Es una calle, la avenida Juárez es una calle peligrosona. O sea, si es una calle en donde hay mucho indigente, hay mucho peligro, hay mucho también asaltante, ¿no? Estaba en una zona complicada. Está aún, para quienes no han venido a Ciudad Juárez, está a metros del puente, del cruce a los Estados Unidos. Estaba a nada y sigue siendo una calle que tratan como de remodelarla y de volverle a dar vida glamurosa de los 70s y no pueden. Ningún presidente municipal ha podido, ni ningún gobernador. Se perdió el glamour y se volvió una zona de las que la mayoría de las personas ni siquiera quieres pasar, a menos que sean auto, ¿no? Esa es una verdad. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué dicen nuestros? Dice que Charlie Mapachito en los noventas hubo un escándalo de que un compositor dijo que le vendía las canciones a Juan Gadegen. Busco la info y se las hago llegar. Gracias, Charlie. Gracias. Yo me acuerdo que siempre existió el mito de que Juan Gabriel no escribía sus canciones, ¿no? Siempre, siempre. Un mito que lo persiguió por mucho tiempo y que él nunca respondió. Fíjate que hablando de mitos, también me tocó ver el fin de semana una entrevista con Memo del Bosque. Memo del Bosque, este productor, tiene su canal de YouTube. Bueno, Mari Núñez. Hola, Mari. Alex y Jesús, qué gusto saludarlos. Ya vieron el documental de American Murder sobre Chris Watts, el asesino que mató a su familia. A mí me rompió. Hola, Mari. Lo vi, Mari, o sea, estaba ahí en el catálogo, pero no le di clic. Yo le di clic. Tú tienes de ver eso de asesinos, ¿no? Sí, me encanta. No lo, no lo vi, no, porque no me gustara, sino no me acuerdo qué me puse a hacer, pero lo tengo ahí en pendiente en, en Netflix. Obviamente está en Netflix. Habrá que verlo. Suena muy fuerte que es su propia familia. Imagínate. Bueno, volviendo a lo de Juanga. Resulta que estoy viendo a Memo del Bosque, este productor que tiene su canal de YouTube, y entrevista a Fernando del Rincón. Recordarán ustedes a Fernando del Rincón como un conductor de varios programas en México, algunos de ellos de Nota Roja, y luego se va a CNN, ¿no? A los Estados Unidos. Sí. Bueno, no, primero Univision y luego CNN. Y entonces resulta que le pregunta sobre aquella entrevista que le hizo a Juan Gabriel, donde él le dice que si es gay, ¿no? A Juanga y que Juanga le dice lo que se ve no se pregunta. Frase que hasta el día de hoy es muy icónica en la carrera de Juan Gabriel y en la vida misma uno la usa, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Y él cuenta, porque mucha gente puede pensar que a raíz de esa pregunta hubo una enemistad con Juan Gabriel, y dice que no. Dice que el día de la entrevista, Fernando del Rincón le dice a la representante, voy a hacerle esta pregunta, porque era cuando andaba el rumor. ¿Tú recuerdas, Jesús, aquel rumor y aquellas fotografías de Juan Gabriel con Daniel Río Lobos? Sí. Y entonces, que era menor de edad y que lo regresan de los Estados Unidos en flecha roja, diciéndole, ay, no, 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 vaya ese chamaco que ya metió en problemas, ya me metió en problemas. Javier García dice, ya hablaron de tu cara, ¿me suena? Sí, Javier, hablamos de eso hace unos minutos. Gracias por el super chat. Y entonces lo regresan y era cuando estaba ese escándalo. Entonces dijo, Fernando, de aquí soy, de aquí pregunto. Y la representante le dice, no, 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 ni se te ocurra preguntarle de eso, ¿cómo se te ocurre? No, 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 no. Y él así como de bueno. Pero lo tuvo así en la mira toda la entrevista, echándole mirada de matona, de ya vas a ver, Fernando. Y cuando suelta la pregunta y la respuesta icónica de Juan Gabriel, dice que al terminar la entrevista, Juanga lloró con él, no por esa pregunta, sino por todo lo que estaba pasando. Y años después se lo topó varias veces y que fue muy amable con él. Nunca se enojó, porque además yo creo que era una duda razonable. Pero...